Las últimas horas también muy triste de consecuencias trágicas, ocurrió el sábado pasado en Bernal cuando Carlos Sánchez Paredes, un joven estudiante universitario aquí en la ciudad de La Plata de la carrera de ingeniería de sólo 22 años, fue atacado cuando se dirigía a la parada de colectivos y bueno, lamentablemente producto de la agresión perdió la vida. Alejandra, tenemos una nota con esto. Exactamente, Andrea Sánchez es la hermana de Carlos y está en comunicación con nosotros. Andrea, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Alejandra Castillo y Pablo Funar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, parece una pregunta muy obvia, pero igual te la queremos hacer. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está la familia? Sobre todo con la noticia de la detención de dos sospechosos. Bueno, no, nosotros estamos mal. No, no se puede estar bien. No, noticias es eso que tienen a los dos sospechosos, pero hasta ahora no nos dicen otra cosa porque yo, como ya había hablado antes, también no quería recibir mucha información todavía. La verdad que habría que ver eso. O sea, yo tendría que hablar con el abogado para saber las cosas y todavía no seguimos en condiciones para recibir noticias, recibir cosas que estamos mal todavía. Andrea, a ver, en esta marcha que hicieron, marcha en realidad no fue marcha, es una manifestación, un reclamo de justicia por la muerte de tu hermano. Al pasar, algunos colegas que estaban cubriendo el evento ahí en el lugar hablaron con los vecinos. Había una mujer que dijo que eran dos perejiles los detenidos, que no eran supuestamente. ¿Alguna versión de esto te llegó? Sí, yo la escuché y la verdad que no, como le digo, no tengo idea realmente si son o no son. Lo que sí estábamos buscando, ¿cómo se dice? Testigos o alguien que declare, porque si no, no se puede hacer nada, ¿viste? ¿En esa zona no hay cámaras, nada? No, no hay cámaras. No están las cámaras. No sé qué pasó. Yo lo último que supe son las cámaras esas que pasaron en la tele y después yo no supe más nada. Como le digo, yo traté de mantenerlo al margen por toda esta situación. Pero no, la verdad que no sabría decir si hay más cámaras. Eso no sabría. Andrea, ¿cómo está conformada tu familia? No, somos, éramos cinco, ahora somos mamá, papá, mi hermana y yo. Ese barrio, ¿ustedes toda la vida vivieron ahí en esa zona de Bernal o hace poquito están ahí? Estamos hace 16 años ahí. ¿Y cómo era la situación? ¿Siempre fue así de inseguro? Tenemos entendido que Carlos, cada vez que subía al colectivo, tenía la precaución de avisarle a tu mamá. ¿Esos movimientos tenían que ver con un estado general de miedo e inseguridad o era una práctica familiar de rutina? No, era algo de rutina. Siempre nos mandábamos mensajes, ¿dónde estás? Siempre, o sea, como para saber solamente dónde estábamos, nos mandábamos a un grupo y le decíamos, ya tiene colectivo, me estoy yendo a La Plata, me estoy yendo a Quilmes, o me estoy yendo a la facultad. Nos manteníamos informados siempre, nosotros fuimos muy unidos. Aparte ya sabíamos, por ejemplo, si yo ya sabía que él estaba en La Plata, yo le decía, che, Carlos, estoy yendo para allá, me esperás ahí en la estación y vamos a caminar o algo así. ¿Vos estudiás acá también en La Plata? No, yo estudio en la Universidad de Arturo Jauretche, en Varela. Bueno, evidente, Carlos debe haber elegido La Plata por la carrera, ¿no? Sí, por la carrera. ¿Qué recuerdan de él? ¿Qué recuerdan de él? No, que recordamos que era un chico maravilloso. Eso se los puede asegurar cualquier persona que lo haya conocido. Yo estoy muy orgullosa de él, lo estuve siempre. Lo recordamos con mucho, mucho amor. Esperemos que se haga justicia. Él era una persona muy noble, muy bueno. Él no, vos no tenías para... Él arreglaba cosas. Sí, de estas cosas. No sé, a una señora creo que fue un nebulizador la última vez. La señora no tenía para pagarle y le decía, no te preocupes que yo en cualquier momento te voy a pagar, no sé qué cosa. Y así agarró mi hermano y le dijo, no, yo se lo arreglo. Me arreglo este nebulizador gratis porque yo también tengo sobrinos, yo también tengo familia y sé que es necesario. Y así con todos. Había gente que decía, no, este... Yo no tengo para darte todo esto, no sé, a mí me cobraban 30.000 pesos. Y él decía, no, es un solo cable, no me pagues nada. O tu voluntad, lo que quieras. Él, entre todas esas cosas también él... Había gente a veces en la calle que estaba pidiendo monedas o niños. Mi hermano les iba a comprar empanadas, les iba a comprar cosas y se les daba. No, no entiendo. Por eso digo, no, yo no entiendo cómo pudo pasar todo esto. Si ellos le hubieran pedido las cosas, mi hermano se las hubiera dado, no. No, no hubiera tenido problemas. Esto pasó, estaba oscuro, ¿no? Todavía, cuando lo atacaron. Era de noche. Sí, seis de la mañana. Seis de noche, está bien, sí de noche. Bueno, Andrea, nos sumamos al reclamo de justicia, abrazamos a la familia en este momento de tanto dolor. Y bueno, ojalá que... Muchas gracias. Que al menos estos delincuentes, si se confirma que son los que atacaron a tu hermano, bueno, paguen con la cárcel por el resto de su vida, ¿no? Sí, por favor. Esperemos que sí. Que se confirmen, que sepamos quiénes son realmente y que se haga justicia. Es lo único que pedimos. Nosotros realmente no le hacemos mal a nadie. Nunca, nosotros en sí, en la familia completa, no somos malos. Nunca le hicimos mal a nadie. Perfecto, Andrea, te agradecemos mucho el contacto y nos sumamos, insisto, al reclamo de justicia. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Andrea Sánchez, Alejandra, la hermana de Carlos Sánchez Paredes, este joven de 22 años, asesinado de la forma más salvaje a vida y por haber en Quilmes, en la zona de Bernal. Un chico que estudiaba aquí, en la ciudad de La Plata. Un chico que estudiaba aquí, en la ciudad de Carlos Sánchez Paredes, este joven de 22 años,